La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que 20.000 personas murieron en accidentes viales durante el primer semestre de 2021, el mayor incremento registrado en un lapso de seis meses. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, expresó su consternación. No podemos ni debemos aceptar estas muertes simplemente como parte de la vida cotidiana en Estados Unidos. Se necesitarán todos los niveles de gobierno, industrias, defensores, ingenieros y comunidades de todo el país trabajando juntos. El exceso de velocidad es una de las razones del mayor número de fallecimientos, dijo Adam Snyder, de la Asociación de Gobernadores para la Seguridad en las Autopistas. Muchos estados informan sobre exceso de velocidad. Estoy hablando de velocidades de tres dígitos, 120, 130 millas por hora. Entonces, realmente necesitamos controlar el exceso de velocidad. Conducir en estado de ebriedad es otro gran problema que cobra alrededor de 10.000 vidas cada año. Según los expertos, la pandemia está influyendo en las muertes por accidentes viales, ya que al estar menos transitadas, los conductores manejan de formas más arriesgadas, incluyendo el uso del celular. La comunicación se hizo por teléfono con nuestros amigos y nuestra familia, se hizo a través de mensajes de texto, y algo de eso se ha traducido en el entorno del vehículo en el que las personas reciben un mensaje de texto y sienten que tienen que responder de inmediato. Alonso Castillo, Voz de América.